Estimados, estimadas, espero se encuentren bien. El motivo de este video es para explicarles en que consiste básicamente la guía de la decimoprimera sesión, que es un repaso de dos guías, de un par de guías anteriores. Lo que importa es esto. Estudien desde las sesiones 7 a la 11 para la prueba de fin de mes. El objetivo de esta guía es conocer las características del populismo y el estado de bienestar y recordar los contenidos vistos en sesiones anteriores. Nosotros hemos visto en gran parte que lo que es el populismo, el estado de bienestar, hemos hecho las clases consultivas al respecto. Y esto de cierta forma resume que lo que son los contenidos que hemos visto anteriormente. Están las preguntas de desarrollo correspondientes para que las puedan ir resolviendo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, me la hacen saber a mi correo electrónico institucional. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.